¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión patria en la cual nos vamos a dar de gritos o tal vez sí estaremos dando de gritos y sombrerazos acerca de un tema muy interesante, sobre todo para los que están envueltos en la realización cinematográfica y también a los que están a cargo de los procesos de selección, por ejemplo, para participación en becas, en apoyos, en festivales. Y para hablar de esto me da muchísimo gusto informarles y más que nada presentarles a los invitados de esta noche. Vienen los dos al mismo tiempo porque estamos estrenando un sistema de cámaras, ya no estamos en Hangouts, entonces van a verlos a los dos al mismo tiempo y tenemos a María Sevilla y Román Rangel. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos, felices fiestas. Y estamos aquí de fiesta con esta mega transmisión, miren aquí qué bonito, ya estamos los tres así en cuadrillitos, se siente que estamos en el mismo lugar. Y bueno, el día de hoy quienes hayan visto el título de la transmisión podrán decir de que, ah caray, esto está como que un poco telenovelero porque vamos a hablar de aceptación y rechazo. Y esto suena como a telenovela como mencionaba o como un drama de esos de los que siempre les otorgan las becas del FOPROCINE. Ahí tenemos un programa en el cual hablamos acerca de los distintos apoyos que reciben en el cine, pero es más que nada para hablar acerca de la realización y de cómo de repente, por ejemplo, cuando uno está buscando apoyos, porque el gobierno ofrece distintas instancias, pues son apoyados, son rechazados. Y cuando uno está buscando en otros lados, por ejemplo, fuera de México, hay veces que es como que hasta más fácil encontrarlos. Y del otro lado, Román también nos va a platicar algo de su experiencia, pues con él ya hablamos previamente acerca de procesos de selección en festivales. Pero antes de entrar de tema, pues vamos a hablarles poquito de los antecedentes de cada quien. Román, ¿por qué no nos cuentas a nosotros? Y desde luego a la audiencia un poquito de tu experiencia. Ahora sí que tú has estado en los dos lados, ¿no? Sí, recientemente, justamente estoy como productor de un documental que se llama Un viaje en taxi. Y ya llevo casi cuatro años, me parece, como director de programación del Festival Documenta, que es un festival en Querétaro de cine documental. Entonces, justamente este año me tocó ver como este proceso de no solo yo tener que ver todas las películas que envían, sino también yo mandar mi película a otros festivales y ver cómo ellos seleccionan o no mi película, ¿no? Entonces estoy como en esa posición interesante para dar mi opinión. Ok, y ahí lo tenemos. Efectivamente vamos a aprovechar eso porque, como dicen, no es lo mismo estar de borracho que de cantinero. Y María, ¿por qué no nos platicas un poco más acerca, un poco más a nosotros? Es que ya platicamos de eso. Pero a la audiencia, ¿por qué no le platicas un poco acerca de tu experiencia en el rollo, ahora sí que del cine? Buenas noches a todos. Pues yo soy cinefotógrafa, pero también trabajo como realizadora y productora, escritora en mi tiempo libre. Entonces, empezando pues, como todo el mundo quería ser directora y pues sí tengo algo de experiencia haciendo mis propios cortometrajes, documentales. Y pues he vivido la experiencia de enviarlos a festivales de cine, el proceso de selección, estar en los festivales de cine y también pedir apoyos para fondos a la hora de realizar todos estos proyectos. Y pues la verdad que sí está canijo el asunto aquí en México. Y precisamente vamos a hablar ahorita, tenemos un par de detalles. Ahorita, curiosamente, si empiezan a ver un texto que se está apareciendo a mitad de la pantalla, son los subtítulos automáticos con traducción. Es para débiles visuales, no, perdón, para débiles auditivos. Y si son débiles auditivos, ¿por qué están viendo esto en video? Pero estamos experimentando con otras opciones, perdón. Es nada más el aviso. Y bueno, concretamente vamos a hablar, tenemos un programa previo que grabamos en este caso con Ernesto Díaz Martínez para hablar de los distintos tipos de apoyos y financiamientos con los que se cuentan. Tenemos dos experiencias muy radicales desde el lado de, vamos a enfocarnos primero en la producción. Y concretamente, bueno, lo que ocurre cuando uno está detrás de cámara y más importante cuando uno se une a una hermosa secta o religión que tenemos aquí en México, que es el carpetismo. Vamos a empezar primero contigo, María, y después vamos contigo, Román. ¿Tú has tenido que llenar esas hermosas dosieres para solicitar apoyos, María? Bueno, pues sí y no. Desarrolla, claro. Ha sido muy difícil. Bueno, yo empecé a desarrollar mi carrera en Estados Unidos ya que ahí fue donde hice mis estudios. Y a la hora de venirme acá a México, intenté buscar fondos, apoyos, becas y demás para poder realizar todos los proyectos que tengo en mente ahorita. Tengo muchos amigos que han escrito cosas y queremos realizarlas y pues simplemente ser nuestro arte. Pero a la hora de estar buscando esos apoyos, la mayoría pues se enfocan en la Ciudad de México y no todos los cineastas mexicanos viven en la Ciudad de México. Entonces, sí, por más sorprendente que me parezca, sí, hay cineastas de todo México. Yo, por ejemplo, soy culichi y pues de Culiacán, Sinaloa y me queda muy lejos. Entonces, a la hora de querer aplicar para esos fondos, a la hora que dices, no, pues no soy de México y nadie del equipo es de la Ciudad de México, entonces ya te cortan las alas. Y a la misma vez, cuando he estado pidiendo información para ciertos fondos, me dicen que como que no tienen ganas de ayudar a alguien que está empezando desde cero. O sea, no quieren escuchar las historias o ni siquiera te quieren voltear a ver la cara para que les digas, oye, ¿cómo puedo dirigirme a este lugar para pedir apoyo? Entonces, sí, ha estado muy difícil el regresar a mi propio país y querer comenzar aquí desde cero. Ok, ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de los compartidos con, en este caso, tal vez con los modos de trabajo de otros países. Román, misma pregunta, pero creo que tu situación es un poco distinta y si es así, o tal vez no, nos podrías ilustrar por qué. ¿Has lidiado con el carpetismo? Repito la pregunta. No, no me ha tocado lidiar con el carpetismo, pero he visto muchas carpetas, entonces sí, sé a lo que te refieres. No, o sea, justamente lo que dices es como, en el documental, pues, normalmente uno no tiene muchos recursos y justamente uno, pues, espera que tú llenes tu carpeta e ir con alguna instancia, así, no sé si educativa o federal o lo que sea, y entonces vas con tu bonita carpeta que he visto cientos de estas. Y nuestro caso en Taxi fue muy distinto porque fue una producción totalmente independiente de un director de Singapur que estaba haciendo una historia en México y él fue como el hombre orquesta, ¿no? Entonces, él fue director, él fue el que filmaba, el que grababa sonido, el que editaba, el que hacía corrección de color, etcétera, 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 ¿no? Entonces, nosotros llegamos a México con un proyecto que técnicamente está filmado en México, es una historia en México que le tomó cuatro años desde que inició con la historia hasta que llegó ahorita a los festivales, pero no hemos visto nada de apoyos y justamente hasta en festivales, pues, estamos ante también una pregunta clásica, ¿no? Dentro del mundo del festival, ¿qué hace una película mexicana? O sea, yo estoy produciendo la película, pero soy mexicano, claro, pero él es de Singapur, toda la historia es de México, pero los recursos vienen de su bolsa, entonces es una coproducción mexicana singapurense técnicamente, pues sí, pero en festivales de cine esos criterios están como que no están reglamentados, ¿no? Entonces, este, hay veces que no es una película mexicana porque, pues, ¿qué la hace mexicana si no tuvo recursos de México, no? Eso es interesante porque, a final de cuentas, este, también es otro tema, yo creo que sería bueno discutirlo después, acerca del manejo de coproducciones, y bueno, tenemos film markets muy importantes como el de Guadalajara, creo yo que es el más importante que tenemos a nivel Iberoamérica, inclusive, donde precisamente, pues, se juega con eso de las coproducciones, de dónde sale Varo, cómo se considera, tenemos casos de películas, por ejemplo, el laberinto del fauno, si no me falla la memoria, se quería, o se presentó, o se quería presentar como película mexicana en competencia para el Oscar, cuando es una producción, yo creo que en 107% española, y este, el resto, pues, este, y las matemáticas son exactas, no crean que me las estoy inventando, este, pues, ¿por qué México tendría que poner en competencia eso como algo de su país? Pero, sin embargo, podía hacerlo, pero bueno, es otra categoría. Vamos primero contigo, Roman, y luego, este, con María, y bueno, nada más un pequeño detalle para que estén contextualizados los de la audiencia. Carpetismo, bueno, esto se refiere a un cierto tipo de documento, bueno, no documento, sino unos megadosieres, que son precisamente las carpetas de producción. Aquí en México, pues, bueno, hay quienes literalmente se dedican, y ustedes se los encontraban antes afuera del IMSINE, por ejemplo, que casi, casi, pues, no, yo te armo la carpeta para que sea más fácil, o para que te la puedan aceptar, ya hablamos ahorita, por ejemplo, de la experiencia que se ha tenido con esto, y efectivamente, hagan de cuenta que es como tú vas a cualquier instancia gubernamental y alguien te ofrece que te puede agilizar el trámite, no en casos de corrupción, esas son otras cuestiones que podríamos discutir, porque es otro tema muy importante por allá, pero que, sin embargo, te ayudaban como para que tengas el documento como en buena instancia gubernamental, con el formato adecuado, el orden correcto, las explicaciones que facilitaban, para que, pues, por lo menos empezaras a pasar en las etapas, para que tu proyecto, pues, fuese más fácil que pidiera los distintos fondos. Pero bueno, vamos contigo, Román, hablamos poquito, por ejemplo, del manejo de las carpetas, ¿no? Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, en el manejo de meter un proyecto a festivales, que en festivales se tiene, desde luego, las inscripciones para que una película entre en competencia, o también hay distintos apoyos que son parte de los festivales, tenemos los DocuLabs, tanto en Guadalajara, tanto en Morelia y en distintos festivales. ¿Te ha tocado lidiar o has tenido conocimiento, por ejemplo, de la experiencia que se tiene para poder meter algún proyecto a alguna de estas incubadoras, por ejemplo? No, no me ha tocado participar en ninguna incubadora. Sí es muy interesante porque de aquí, pues, digamos que los festivales mismos también van, de alguna forma se ponen ellos como creadores, ¿no? En sí ellos llegan, bueno, los realizadores llegan con su proyecto, generalmente es un proyecto que está como en un nivel muy básico, quizás todavía está en producción, quizás algunos de ellos están en post, no sabemos, pero muchos de ellos manejan como esta especie de talleres. Entonces vienen otros realizadores o vienen los mismos del festival, como digamos a, pues, no aconsejarte como tal, pero finalmente como te están brindando los recursos, de alguna manera también tienen, pues, meten su cuchara, digamos que en la producción, justamente del cine documental mexicano, ¿no? Entonces estos DocuLabs también no solo están creando proyectos para su propio festival, que al final sí van a pedir una exclusiva, obviamente, si están en estos DocuLabs, pero también están buscando una forma de promover el cine mexicano, que es algo que quisiéramos en un futuro hacer en Documenta, pero no me ha tocado ver cómo es el proceso. Y me imagino que el DocuLab debe ser diferente en Guadalajara, diferente en Morelia, o creo que hasta en Los Cabos, no es precisamente un DocuLab, pero hay como esta beca de Gabriel Figueroa también, que me imagino que es también similar a un Lab, pero sí es interesante. Y María, ¿tú has tenido este tipo de experiencia, tal vez, al meter algún proyecto en incubadoras, llamémosle de proyectos? Pues no me ha tocado a mí mi proyecto en sí, pero sí he apoyado a amigos, yo como productora, enviar todos los documentos necesarios para esas incubadoras de los festivales, donde tenemos proyectos que desde desarrollo hasta que están en postproducción, que hemos metido poco a poco, pero hasta ahorita no hemos tenido éxito con alguno pegando chicle y que nos den la oportunidad de estar dentro de la incubadora o los talleres de los festivales. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar, me interesa, y vamos primero contigo, María, que nos hablaras concretamente de la experiencia que has tenido o los acercamientos que han ocurrido para algún proyecto. Y bueno, el título lo mencionábamos, es hablar de aceptación y rechazo, ya que de repente encontramos ambas cuestiones. La aceptación a veces viene después del rechazo, porque aceptas que te rechazaron al tratar de meter un proyecto, entonces el orden no es necesariamente así. Pero me interesa que nos hablaras de tu experiencia al tratar de mover proyectos y con qué te has encontrado. Y un comparativo, aprovechando que tú tienes ese referencial, tanto venir de, ahora sí que venir de escuela estadounidense y luego venir a campo de trabajo mexicano, me interesa que nos platicaras de tu experiencia precisamente en ambos lados. Mira, en mi experiencia en Estados Unidos, pues, trabajando en Los Ángeles, hay mucha gente que tiene muchas ganas de realizar cine, yo sé que en México también, pero, pues, donde vivo no es tan fácil encontrar a esa gente. Y en Estados Unidos me ha tocado gente que de gratis te dice, oye, no, te ayudo, me encanta tu proyecto y vamos a firmarlo ya. Entonces ahí se vuelve una colaboración entre varios artistas que tienen la oportunidad de hacerlo y entre todos lo logramos hacer, lo logramos sacar adelante. De hecho, uno de esos proyectos que hicimos fue un largometraje que se llama To Feel Human. El director es japonés, Junpei Suzuki, el cinefotógrafo colombiano, Manuel Velázquez, muy buen amigo mío. Yo le ayudé como Gaffer, mi amigo Eric Zambrano también, él fue asistente de cámara, entre todos. Fue una colaboración de muchos amigos, conocimos actores, gente que no sabía ni actuar ni nada y decían, no, yo también quiero salir. Entonces ahí poco a poco fuimos conectando cosas y básicamente el director fue escribiendo la película como encontraba gente para que saliera dentro de su película y filmábamos los fines de semana saliendo de clases sin parar. Y la verdad que colaborar con gente fue muy motivacional porque encuentras un poquito de arte dentro de cada uno y cada quien te inspira de manera diferente porque pues todo el mundo tiene su manera de hacer las cosas, pero cuando te están apoyando es, pues no sé cómo describirlo. Es muy bonita. Y acá en México sí tengo mucha gente que quiere ayudar a colaborar, pero al mismo tiempo lo existe. No, pues ahorita no, ya cuando no tenga trabajo y pues como no son personas que están dentro del mismo ámbito laboral, pues es muy difícil encontrar quién tenga ese tiempo, quién tenga la oportunidad de apoyar o aunque sea apoyo económico, no sé, siempre eso es para poder movilizarnos o algo. Este también se está complicado. Claro, desde luego es entendible y también tiene que ver mucho con el manejo. Creo que aquí lo hemos mencionado en otras ocasiones. El manejo que se tiene desde los mismos procesos de producción, el manejo de finanzas, porque bueno, yo tengo la suerte o desdicha de trabajar en el medio de la postproducción y producción aquí en México y por ejemplo en el entorno de publicidad, por mencionar algo, pues aquí resulta que tienes proyectos que haces, terminas, entregas y los pagos bien gracias, mientras que por ejemplo si tú haces concretamente cine, por ejemplo en Estados Unidos o publicidad también, pues hay gente que concretamente vive en Los Ángeles, tiene más de 30 o 40 años haciendo guiones de los cuales no se ha hecho nada, han sido puros pilotos o cosas que no han salido al aire, sin embargo viven de eso porque se les paga por la labor, por lo cual pues también es un manejo que aquí, pues no sé si estamos ciscados por los malos manejos de finanzas, pero también como que podría ayudar en tener poquito como que esa posible razón. Román, me gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia particularmente en el entorno de entrar a, por ejemplo, a meter en competencia en distintos festivales, el documental, vamos a hablar al final acerca de él un poco, que tuviste bien producir, yo creo que ha sido un camino muy bonito, ganaron por ejemplo en Guadalajara un premio bastante importante, lo cual me imagino que les abrió las puertas a casi todos los festivales en los cuales lo pudieran haber metido, ¿no? No, no, no es así tan maravilloso, pero justamente es aquí donde creo que es muy importante definir una vez que tú tienes un proyecto completado, qué estás esperando tú como realizador que funja el festival, o sea quieras o no, automáticamente cuando tú metes tu película a cualquier festival, puede ser el festival de, no sé, el pueblito más acá, pinchurriento de México, o el festival más grande, pero todos tienen como, o sea tú como creador estás viendo si esa película va a llegar a más lados, si ese festival te va a abrir las puertas a distribución nacional e internacional, etcétera, o sea tú tienes como que hacerte una idea de que el festival también va a ser algo por tu película, no es nada más por, yay los festivales, qué bonitos, ¿no? Entonces, al menos el proceso de taxi fue complicado, porque, bueno, ya voy a mencionar nombres, o sea nosotros queríamos desde el inicio, teníamos una temática bastante controversial, pero también bastante importante, que es sobre el abuso sexual masculino, que es un tema tabú, y en muchos lados, fuera de México especialmente, es hasta algo que ni siquiera está penado, ¿no? Por ley es algo que no sucede culturalmente en muchos países, entonces cuando hacemos la película, cuando yo veo el corte, cuando Mac me lo presenta y decimos, no, tenemos una gran película, todo el mundo lo va a querer, entonces lo mandamos a Sundance, lo mandamos a Berlín, lo mandamos así a festivales que tú dirías, no, 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 pues quieren estar como, en el número uno van a querer este tópico, porque es algo que no se ha visto, y van a ser los primeros en decir, yo quiero la premisa, van a pelear por él, y ¿qué pasó? Rechazo, 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 entonces nos rechazaron de varios festivales importantes, obviamente estos festivales internacionales son muy diplomáticos, y te dicen, tuvimos cerca de 5 mil entradas, y usted fue una de ellas, y le echó ganas, y está chido, pero no, ahorita no nos interesa, y entonces uno como realizador, pues no solo se agüita, obviamente, pero también se pregunta, bueno, pues ¿qué eligieron en vez de mi película, ¿no? Y uno va viendo otros proyectos, si uno se da cuenta rápidamente, y yo que trabajo en festivales, que tu película automáticamente es etiquetada, quieras o no, o sea, de entrada nuestra película fue etiquetada como una película LGBT, porque nuestro protagonista, Eric, es gay, entonces, a pesar de que se manejan diversas temáticas relevantes, al final de cuentas, es una película gay, ¿no? Entonces, pues, una vez que uno aceptas, o no aceptas la etiqueta, en este caso, pues la aceptamos, pues porque ha sido el apoyo increíble de la comunidad LGBT, pues uno se da cuenta de que, los festivales que se van a pelear por tu película, son los festivales que les conviene tener este tipo de temáticas, entonces, pues nosotros entramos en Guadalajara, pero entramos bajo lo, bajo Premio McGay, ¿no? Que fue increíble, pero por ejemplo, yo mandé la película a Premio McGay, y lo mandé también para documental de competencia en Guadalajara, y de Guadalajara nunca supe nada, y de Premio McGay lo aceptaron, y eventualmente ganó, pero fue esta cuestión como existencial, ¿no? De decir, híjole, o sea, qué chido que tengo el apoyo de una comunidad fuerte, una comunidad ruidosa, pero al final de cuentas, ¿qué tal si la película se queda etiquetada de una manera? Entonces, pues es complicado esto, pues porque uno va aceptando que ciertos festivales te van a rechazar, o sea, por la temática, no siempre es porque la película está buena, o la película está mala, o sea, digo, eso también tiene que ver, pero finalmente creo yo que sí es un trabajo arduo de ver tu película, y decir qué película, o a quién va a dirigir esta película, y qué canales van a ser los mejores para la película, y no necesariamente siempre ir al festival más grande, entonces fue, seguimos con ese proceso en la actualidad, entonces pues nos ha ido muy bien, pero también estamos batallando por llegarle a otro público, por así decirlo, y pues es difícil. Y es interesante ahorita que hablabas de la catalogación, y voy a aprovechar para hacer el Shameless Plug, porque Shameless Plug no tiene Has No Shame, como siempre digo, si quieres saber más acerca del manejo de Premio Magui, tenemos una entrevista que tuvimos en nuestro episodio 85, con Pepe Ruilova, que es coordinador de programación de la sección, de la cual nos estaba mencionando Román precisamente, en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, de hecho yo ahí también le preguntaba algunos detalles, de películas que yo no ubicaba con temática LGBTQ, AZ, SDF, pero que sin embargo estaban compitiendo dentro de la categoría del Premio Magui, ahí nos aclara precisamente sobre los criterios de selección, tenemos una charla contigo Román precisamente cerca, como programador, de lo importante que tiene que ver, saber a qué festivales dirigirte, y un último detalle, que esto lo pueden ver en el programa que les mencionaba, de Cine Vértigo, concretamente el episodio 10, donde hablamos del análisis estadístico del IMSINE, y unos datos concretos que creo que son relevantes mencionar ahorita, en México se cuenta con 155 festivales de cine, estamos hablando que tenemos un festival cada dos días, cada tres días, de esos 41 son en la Ciudad de México, el 26%, María nos mencionaba algo que ahorita me interesa que retomemos, acerca del maldito centralismo que tenemos, el chilanguismo en el cual abundamos, porque pues la mayoría de los recursos se distribuyen, y tienes que estar buscándolos en esta ciudad, y bueno Aguascalientes y Sinaloa no tienen festivales, ahí tenemos respuestas de en qué lugares se puede batallar más, al buscar entrada para exhibición, y de estos 155 festivales, hay 69 que no tienen temáticas específicas, es casi una tercera parte, 16 son de cortometrajes, que sabemos que es un gremio más olvidado todavía en México, bueno y en el mundo en general, ya que la mayoría de las personas no ven cortometrajes, a menos que el cortometraje lo haya hecho un cuate, o lo hayan hecho ellos, a la gente seamos honestos, rara vez le interesa, o rara vez nos interesa ver un cortometraje, a pesar de que tenemos obras importantes, tenemos uno precisamente de Berardo González, que se va a presentar en Netflix, un abrazo de tres minutos creo que se llama, si no me falla la memoria, tenemos 13 festivales de terror y fantasía, 13 son regionalizados, y 8 son de documental, y bueno, estos números que quería mencionar sobre el manejo de festivales, tienen que ver también con un pequeñísimo detalle, hay que saber ahora sí que qué tipo de festival, uno debe de buscarlo, es algo que ya hemos mencionado, debes de buscar la ventana, la exhibición, porque también hay una cosa bien interesante, yo como alguien amargado en mi carrera de cine, cineasta frustrado, o sí, pues hasta yo he ganado premios internacionales, por un cortometraje que hice hace bastante tiempo, porque literalmente era estar tocando puertas en todos lados, entonces, es como que la señal de que si estamos hablando tal vez un poquito de malas experiencias, tampoco se traumen los que nos estén viendo, el mundo tiene una posible solución, entonces solo hay que estar toque y toque puertas, pero bueno, vamos contigo María, y me gustaría retomar poquito acerca de lo del manejo del centralismo, nos hablaste un poco de tu experiencia, y vimos un poco de la visión que tenemos, bueno, tu caso es muy particular, porque estás también concretamente en frontera, entonces, eso creo que puede ayudar en cierto sentido, o puede dificultar en mucho, este, tanto la búsqueda de apoyos, o la búsqueda de ventanas de exhibición, ¿has lidiado, por ejemplo, con la búsqueda de apoyos, no sé, en Estados Unidos, o en otros países, para el levantamiento de algún proyecto? Sí, pero, mi primer acercamiento con eso fue, estando, bueno, hace, ya como unos, cuatro o cinco años, realicé un cortometraje, este, que fue a varios festivales, y uno de los festivales fue el Festival de Cannes, este, y ahí dentro, ahí del Festival de Cannes, tuve la oportunidad de acercarme con todas las diferentes, todos los diferentes mercados de, de, de cine de Europa y del mundo, y, también tuve la oportunidad de acercarme a, a IMSCINE, y, y, el mercado de cine en México, y ahí estuve preguntando sobre la, los apoyos a, cineastas, o que, o coproducciones mexicanas, que, que informe, dónde puedo pedir información, qué se necesita, y, ahí fue la, mi primer acercamiento, así con, con, el mundo del cine mexicano, y, y, hasta, me voltearon la cara, no, no, no me querían dar ninguna respuesta, me dijeron, aquí no, aquí no te podemos dar información, sobre eso, este, pero, yo me imagino que, si se acercaba a una persona de otro país, pues, obviamente les, les daban la información, luego me acerqué a, a, a otros países, y, los que más, eh, tuvieron, así como un interés en, en que, hicieron alguna producción, en, en otro país, fue en Austria, este, en, casi, casi, me daban todo el dinero que quisiera, y, vente a filmar a Austria, promocionenos, haz, haz la película, lo que quieras, aquí en Austria, y, pues, yo encantada, y, también, alem, lo, en Alemania, este, muy, apoyaban mucho, este, en especial, si les decías que era mexicano, era como si les dijeras que eras dios o algo, porque, querían, querían que, les mostrase un poco más de la cultura, pero, y, y, el otro acercamiento que tuve fue, eh, muy, amigable fue con, eh, el mercado de cine japonés, ya que, el cortometraje que yo hice, lo filmé en Japón, y, lo mostré a la gente que, que, que estaba ahí dentro del mercado japonés, y, me dijeron que les, les encantaría que volviera a Japón, y que, hiciera toda mi carrera allá en Japón, este, pero, al momento, dije, no, quiero terminar la escuela, y, y luego ya veré que, este, desde entonces, ya no, ya no he retomado el tema de irme a Japón, a continuar mi carrera allá, pero, si lo he estado considerando últimamente, este, ya que en México, pues, parece que no hay posibilidad. Híjole, es, es un poco, como que, curioso, ¿no? O sea, en el sentido de que allá, este, literalmente en el otro, extremo del mundo, bueno, Australia es el otro extremo, radicalmente, pero, allá te ofrecen apoyos, casi, casi, para que desarrolles precisamente el talento, y aquí, de repente, tenemos esas limitaciones, perdón, continúa, yo ya te ando interrumpiendo con los traumas. No, sí, no te preocupes, este, sí, al parecer, en México, pues, no existen apoyos hasta que no se salven, o, tienes que tener mucha suerte de que, te, te digan, no, pues, sí, esta persona como que sí le vemos que va a sobresalir o, hay, este, es conocido de alguien, lo que tú quieras, pero, sí, hasta que alguien no es reconocido mundialmente, no, no creo que, que lo apoyen mucho. Y curiosamente, con eso se hace una especie de, de círculo vicioso, eh, bueno, tal vez no círculo vicioso, porque si te ofrecen apoyos en el extranjero, con eso haces renombre, para que después puedas hacer trayectoria aquí en México, pero también está la cuestión, sabes que si sales de la escuela y no tienes experiencia, no te dan trabajo, pero si no te dan trabajo, no tienes experiencia, bla, 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 y ahí se va, se va filtrando, pero sí es cierto que también aquí en México, tenemos mucha representación en distintos sectores, en los cuales, este, te ofrecen los apoyos directamente, y ahorita mencionaste uno, y estaba buscando yo en las tarjetas de representación, porque me acuerdo de, no sé, de hace bastante tiempo, cuando tuve oportunidad de, de estar en el Talent Campus, aquí en, en, en Guadalajara concretamente, y me acuerdo que había institutos como el Instituto GED, que tal cual, así de que, no sabes qué, necesitamos gente que escriba, este, necesitamos promover esto, cuestiones de cine mexicano, lo que sea, lo publicamos y lo, y lo republicamos, este, allá en Alemania, etcétera, y cosas que aquí de repente, pues no, no nos interesa darle difusión, este, a menos que te apeides Cuarón, o, o seas, este, yalitza, y cosas por el estilo, parece que no existes, pero bueno, Román, vamos contigo, tú, este, experiencia internacional, me imagino que desde luego que has estado tocando puertas, al menos en, en ventanas de exhibición, ¿cómo sientes que puede ser este, este mercado precisamente para la exhibición? Ya nos hablaste acerca de la, del typecasting, o de la tipificación, o de la, el juego de etiquetas, eso también lo has sentido a nivel internacional, cuando han estado buscando participar en competencia, nos lo mencionaste un poco, pero me gustaría que lo desarrollaras un poquito más. Sí, claro, o sea, sí, sí lo he tenido a nivel internacional, en realidad, en ese sentido, creo yo que, que es similar, el proceso de selección, por así decirlo, por ejemplo, si tú estás manejando, que tenemos cinco documentales en tu festival, y dos documentales, tienen una temática de abuso sexual, no vas a elegir los dos, al final vas a elegir uno, entonces, pues, es como de, pues, los dos llegaron, y no quiero decir que funge por modas, pero sí hay como ciertas temáticas que van llegando, ¿no? O sea, una temática documental común, en Europa, por ejemplo, es el tema de la migración, en el Medio Oriente, es todo el conflicto bélico, entonces, pues, tienes chorrocientos documentales de esas temáticas, y, por ejemplo, a nivel internacional, se consume muchísimo este tipo de temáticas, que quizás para nuestro país no sean, pues, relevantes, la verdad, o sea, hasta películas de, de comunidades afroamericanas, es completamente, aquí nadie le interesa, o sea, recuerdo el caso de I am not your negro, que hasta tuvo una pequeña distribución comercial, y fue un completo fracaso, nadie le interesó, a pesar de que es un documental muy interesante, muy bien logrado, pero entonces, también tenemos esta noción, de que, de que los festivales seleccionan, a lo que ellos creen, o a lo que ellos ven, como lo que puede jalar un público, entonces, a nivel internacional, por supuesto que también se nota, y eso también tiene que ver, porque no solo las etiquetas que ponen a las películas, sino la misma etiqueta que se ponen en los festivales, no es lo mismo la selección de Cannes, que la selección de Venecia, que la selección de Berlín, a pesar de que hay muchos títulos, que quizás se repitan, que son títulos, por lo mismo que sean de directores ya consagrados, o que ya tienen muchas películas, pero hay otros donde dices tú, ah, pues, el tipo de películas que va a Berlín, tiene su propia categoría, tiene su propio público, y también eso es importante destacar, porque entonces tu película no va a funcionar para cualquier festival, entonces, o sea, viendo Taxi, yo creo que, por ejemplo, haberlo mandado a Sundance, creo que sí puede haber funcionado, pero, por ejemplo, donde jamás lo iban a aceptar, para mí, es en South by Southwest, porque tienen un perfil muy particular de cine, y aún en documental, uno ve una película documental allá, y es una película un poquito de mayor trabajo técnico, más comercial, temas que también, como que el público norteamericano, y está bien, ¿no? Entonces, tienen muy bien definido, pero se nota, en todos los festivales, yo sí he notado eso, o sea, que tienen como, pues sí, un proceso de selección, que va cambiando año con año, y hasta va cambiando con el comité de selección, que uno no lo sabe, pero muchas veces el comité de selección, pues, hay veces que puede ser así internacional, por ejemplo, en Ambulante, creo que tienen así comités de Brasil, y de otras partes del mundo, entonces, pues, cada quien tiene sus propios criterios, y pues ya el comité central en México, pues va a determinar si sí o no conviene para Ambulante, pero justamente es eso, creo yo que tienes que saber, qué tipo de contenido maneja el festival, y también como no buscar así como excusas, por qué no te seleccionaron, que creo que también eso es mucho que pasa, yo lo vi ahora con la mentalidad como realizador, que lo primero que se te ocurre cuando te rechazan, es que no eres lo suficientemente bueno para estar en un festival, eso de entrada, y justamente pasa al revés también, si todo el mundo te elige, pues dices, mi película es lo mejor, porque todo el mundo está interesada, y quizás tampoco es el caso, no necesariamente las películas seleccionadas son las mejores, y las películas rechazadas son las peores, pero es importante recalcar que estamos, tenemos que ver, analizar el año en que se hace la película, ver el festival donde se manda, y ver que tú, cómo quieres comunicar el mensaje de tu película, porque quizás hay públicos a la cual no vaya a funcionar, y que creo que es eso justo lo que pasa en Taxi, aunque como realizador no lo sabes, y más cuando eres un realizador, si no tienes, como es el caso de un amigo, que estaba comentando fuera del aire, que es primera vez que realiza una película, y él está sacado de onda, porque él no sabe cómo funciona el mundo, o sea, él está jugando un juego, de lo cual nunca ha jugado antes, entonces cuando un festival, que tienes tú ya casi garantizado, y te dicen, no, 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 tu película está fabulosa para el festival, y pum, te rechazan, pues se saca de onda, y empiezas a dudar sobre tu propia habilidad, y sobre tu propia película, lo cual ahí es interesante ver, como, pues sí hay un cierto elitismo, en los festivales, al menos puedo yo hablar de México, internacionalmente también lo debe de haber, pero sí se me hace interesante, verlo desde esa perspectiva. No, y bueno, también aquí podemos hablar abiertamente, este, tenemos casos, vamos a hablar mal de la gente, claro, ¿por qué no? Para eso lo dedico, en otros podcasts, como el de Destripando, todos los miércoles, por cierto, no, pero por ejemplo, el festival de Canes, este, sabes que es el club de los mismos, y de repente tienes más apertura, pero por ejemplo, tú sabes que tienes directores, que siempre que van a presentar una película, no importa que los hayan baneado, no importa en que hayan sido, persona non gratem, en festivales anteriores, siempre van a presentar ahí, porque son del club de los que están ahí, tal cual, y también podemos hablar de nepotismo, claro que sí, podemos hablar que tienen los contactos adecuados, yo creo que eso es una labor más importante, y también podemos hablar de que a final de cuentas, son los nichos, y saben en qué lugares exhibir y vender, en México tenemos también sectores, por ejemplo, Morelia, yo siempre lo he dicho, es un festival más para la alfombra roja, tenemos las galas, a mí me encanta ir a ver documental, cuando iba, o ver películas de ficción, de la competencia nacional, y muchos de mis amigos, Román no me dejará mentir, me mentaban la madre, porque ellos se querían a ver la película de Estrano Internacional, que se trajeron de Cannes, o de Toronto, no sé de dónde, yo me quería ir a ver cine mexicano, jodido yo, pero precisamente son algunos aspectos que estaban, Guadalajara tiene también otro perfil, entonces tú lo mencionabas sobre la tipificación, a nivel internacional, un tip y también un comentario, de gente que sabe cómo lidiar con esto, tenemos el caso de Sebastian Hoffman, que ha recibido en una ocasión la beca, Hubert Balls Fund, en el 2014, para la realización de los últimos cristeros, pero él también ha recibido esos fondos, de esa misma sección, en otras dos ocasiones, creo que para proyectos, no concretamente de películas, y si uno se pone a ver precisamente, el nivel de selección, y los proyectos que tiene concretamente en Rotterdam, pues uno se encuentra que tienen precisamente, algo desarrollado para países latinoamericanos, para países sudafricanos, y también para regiones en el Medio Oriente, entonces tienen un nicho de apoyo muy concreto, en el cual sabes que no vamos a apoyar, a otros festivales europeos, lo siento hice una coproducción con alguien en Francia, es más fácil que lo venden otro lado, a que me acepten aquí en Rotterdam, pero sin embargo, vemos la selección para el 2019, una película de Tailandia, otra de China, una de Egipto, una de la India, Hong Kong, Nepal, Argentina, Palestina, Singapur, Brasil, Chile, Irán, Kenia, Uruguay, Argentina, 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 Nepal, Turquía, Colombia, Irán, Brasil, Sudáfrica, Colombia, y estoy esperando llegar a México, porque debería estar por aquí, Chile, Paraguay, Vietnam, Filipinas, Brasil, es que es la beca, no es cuando se exhibió la película, pero estamos viendo que por ejemplo, hay nichos en el cual, si tú eres un realizador argentino, aquí lo vimos cuantas veces, no mencioné el nombre, o Brasil, o de Egipto, y tienes apoyos que te pueden servir para ventanas de exhibición, ojo, que también el festival de Rotterdam, tiene un nicho muy particular, y por ejemplo, nuevamente, Román, abuso de confianza, porque no me dejará mentir, yo le decía que es de los festivales a los que quiero ir, pero sé que cuando vaya para allá, voy a odiar prácticamente, todas las películas que vaya a ver, porque es de un tipo de muestras, que tal vez no estoy tan familiarizado, no es mi cine favorito, pero por ejemplo, cuando estuve en la Berlinale, en Berlín, tuve un escaparate impresionante, de un montón de voces, que no se encuentran en otros lados, pero también, es saber buscar, en donde encuentras los apoyos, o las ventanas de exhibición, o donde simple y sencillamente, hay un millonetas, que dices, sabes que quiero financiar, el tipo de cine, la exhibición, la producción, o la exhibición, de estas zonas, porque son las que me interesan, entonces también es como que estar, buscando, o perreando, tal vez, este algo de esto, vamos a pasar, yo creo que ya nada más, para unos últimos comentarios, y esto es más bien, como comentario abierto, tanto si quieres, vamos primero contigo María, y después contigo Román, tal vez, alguno de los temas, que hayamos tocado, que ustedes quieran, que desarrollamos este poquito más, algo que se me haya olvidado, preguntarles tal vez, o algo que no debí, debí de haberles preguntado, aquí es donde me regañan, ¿no? ¿Algún otro tema, que tú quieras tocar, por ejemplo María, antes de que terminemos? No, nada más ahorita, cuando mencionaste, lo de la berlinesa, me he dado cuenta, que Alemania, tiene demasiados apoyos, para el cine, para que se desarrolle, el cine, y en Alemania, tengo, es, bueno, me tocó vivir, en Berlín, un tiempo, y me acerqué, a, a, a las oficinas, de Berlinalde, para, para hablar sobre, apoyos y eso, y, y hasta me dieron una carpeta, con nombres de productores, de, de, de agentes, y personas, que pudieran ayudar, a, a, a realizar una película, en Alemania, y, todavía la tengo, la carpeta, se llena de nombres, y, si no la vamos a hacer, pásamela, la voy a usar, próximamente, si Dios quiere, este, y, y, de hecho, el Berlinalde, tiene, pues, el Berlín, el, el Talens, que también, que también se promociona, en Guadalajara, este, una vez al año, y también lo hacen en Berlín, y no me acuerdo, que en que otros lados, pero, este, ese es uno de los, de los labs, a los que, he, he aplicado, pero no, no he tenido la oportunidad, de, de, de entrar, pero, sí, esperamos que ya, para el año que viene, el proyecto que tengo listo. El de Berlín, es bien complicado, te lo digo por experiencia, me han rechazado, me han rechazado tres veces de allá, concretamente, en el de México, como sea, verdad, pues aquí, este, estamos en confianza, o sorpresa, se contradice de lo que hemos hablado aquí, no, de que te apoyan más en el extranjero, pero bueno, porque compites con muchísima gente de todo el mundo, ¿verdad? Sí, eso sí. Pero bueno, este, perdón, algo más que quieras mencionar, este, antes de que te haya interrumpido, María, antes de que pasemos con Román. No, eso sería todo por ahorita. Ok, Román, algo que ya hemos dejado en el tintero, mentada, saludos, algo por el estilo, o algún tema que nos haya faltado desarrollar, que quieras que aprovechemos. No, nada más quisiera más o menos como platicar sobre la, que creo que también María habló de ser productora, que también es uno de los grandes misterios a veces que la gente tiene de qué hace un productor, nada más tocar brevemente lo que fue mi experiencia como productora en este caso, porque la película finalmente, la de Taxi, la que yo produje, pues estábamos buscando a alguien que nos apoyara, concretamente con la producción de las últimas escenas, donde yo entré, pero ya después me involucré más en este proceso, no solo de la postproducción, sino también lo de los festivales, que creo yo que como productor es interesante, porque yo me di cuenta que también el productor es el soporte emocional del director, por lo mismo de que en este caso Mac venía de Singapur y de México, pues ya llevaba unos años aquí, pero no tenía mucha idea de cómo se manejaba, entonces también uno como productor te va a decirle, no, no te preocupes, esto sí, esto no. en Guadalajara tuvimos así como una especie de crisis existencial, porque las salas en Guadalajara, y digo, esa es otra temática que daría para otro programa, ¿por qué hay funciones que simplemente no hay nadie en la sala? Y específicamente en Guadalajara, porque eso nos tocó, y nos sacó de onda un poco, porque dijimos, sí, nadie quiere ver nuestra película, pero no solo es que nadie quiera verla, es que hay 350, 400 películas, no sé cuántas programen, entre cortos y largos, y pues si te programan a ti en un martes a la una de la tarde en el Cinemex, pues es muy probable que haya 10 personas en tu película, es la realidad, ¿no? Entonces uno salió bastante aguitado, porque nuestras funciones tuvieron muy poco público, y cuando estábamos en la fiesta de clausura de Magee, pues estábamos diciendo, ya, ya, hasta aquí llegó la película, la vieron 50 almas, y qué tal si nadie más la acepta, entonces cuando ganó el premio de mejor película, pues obviamente fue como ese rush, ¿no? Así como sentimos que no, nos validaron, así tipo de cuando ganó Sally Field el Oscar, ¿no? De me quieren, de verdad me quieren, ¿no? Entonces así sentimos, y sí nos abrió mucho, ganar ese premio nos abrió, pues muchísimas puertas a festivales internacionales, algunos también nacionales, pero también digo, entonces si no hubiéramos ganado el premio, ahorita estaría todo aguitado pensando, ¿nadie te quiere? O sea, tu felicidad como realizador depende mucho de un premio en un festival, entonces no sé, si es un tema también que digo, pues porque no siempre vas a ganar, digo, no siempre te seleccionan, mucho menos vas a ganar, y también que tiene un premio, ¿no? He visto películas que han ganado en South by Southwest, por ejemplo el de, el, ay, el de los chinos, te pasé el link creo, Adán, hace unos años, hace un par de años de esta película de, de las chicas que se vendían. Sí, 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 este, acerca del streaming, este, buenísimo el documental que lo mencioné en una charla que tuvimos con Tom Merritt, precisamente acerca de cómo ha evolucionado el manejo de streaming a nivel mundial, perdón. Sí, es People's Republic of Desire, se llama el documental, ese documental ganó el premio del jurado, en South by Southwest, o sea, el máximo premio, y, y tú dices, no manches, ganar en South by Southwest el premio del jurado, seguramente todo el mundo se está matando por distribuir la película, nadie en Estados Unidos quiso esa película, la tuvieron que distribuir independientemente, y creo que hasta les fue mejor, entonces, ¿qué vale un premio, no? Si finalmente, dices tú, ganando el premio ya la hice, pues, no, entonces creo que es, es todo un tema. Híjole, y fíjate que ese, tal vez podría ser un tema que exploremos más adelante, únicamente para los Pentreons, qué sé yo, pero efectivamente, ahorita hablabas de la validación, pero es que a final de cuentas es, es muy frustrante cuando has estado trabajando, le has estado echando muchas ganas, has estado batallando por, o sea, hacer un proyecto no es nada más este, tengo la cámara de, de, de mi celular, grabé un documental, grabé una película y me gané un Oscar, digo, está Tangerine, por ejemplo, ojo, usaron un chingo de lentes y un montón de equipo extra, no es nada más el iPhone, para que no crean que es así bien, bien fácil, y le digo eso a el CFO de la compañía en la que trabajo, que cree que con un celular se puede quitar todo el departamento de producción y de producción, y está bien pendejo, perdón por lo de bien, pero este, también la cuestión es que eso efectivamente, tal vez no te garantice exhibición, como, como tú mencionaste, este Román, tal vez tengas las salas, pero tristemente no vas a tener audiencia, pero también tienes casos en los cuales tienes mucha audiencia, pero tu película es basura, pero sin embargo existe capital, entonces no creo que haya una línea definida en la cual podamos ir, esta es la línea que se debería de seguir para el camino del éxito, como un realizador competente y exitoso, sino que a final de cuentas, pues también tiene que ver con lo que uno busque desarrollar, y a final de cuentas, pues si uno está viviendo de esto, uno de entrada quiere vivir de esto, con las ganancias que se puedan generar a través del mismo trabajo, porque crean que no es fácil, no es nada más conectar la cámara para hacer un live streaming como ahorita, y ahorita les voy a pedir dinero a todos, no se preocupen, pero que a final de cuentas es un trabajo que sí se siente cierta, cierta validación como tú mencionaste, pero pues también se tiene que tener establecido el objetivo, así como hablamos, saber a qué festivales uno debe de tirarle, para que sea más fácil poder ser aceptado, y pues a final de cuentas todo esto sirve para hacer currículum, y hablando de currículum, vamos a pasar ya a la última parte, la del Shameless Blog, y María, a ti te pueden contactar muy fácil en esas redes del demonio, concretamente en Instagram, te pueden buscar como María Sevilla, aquí estamos viendo tu perfil, donde podrán ver bonitas imágenes, variadas y variaditas, y además de esto, mira, vamos a darle el follow de una vez para que vean, y además de esto, tú tienes otro proyecto que se está realizando en estos momentos, creo, ¿no? Sí, ahorita les estoy ayudando a unos amigos a producir esta película que se llama Censurada, que es una película sobre una historia de amor lésbico en los años 50, perdón, 60 allá en España, la película va a ser filmada totalmente en España, con ayuda, el director es mexicano y la codirectora es española, ya recabamos fondos mediante Kickstarter, pero cualquier donación o si pueden compartir la página, lo que sea, hacerla llegar a más personas, estaría muy agradecida, porque si nos falta un poco de donativo para lo que es la postproducción, quizás algunos casos de incondigencia que nos vengan el año que viene, que le estemos rodando. Ahí lo encuentran, se lo buscan en Facebook, está como Censored Love Film, censurada la película, ahí está viendo precisamente cómo la pueden encontrar, una película de Sara Gamazo y Mario Ganza, y ojo, también un pequeño detalle, qué bueno que lo mencionaste, porque también otra cuestión, la película, uno llega al financiamiento y no se termina las necesidades económicas cuando se termina el rodaje, porque viene la postproducción y viene la distribución, entonces, o incluso la quemada de Blu-rays para mandar a festivales, o la cuenta de Vimeo Pro para mandar a festivales también, todo eso tiene un costo, entonces, crean que efectivamente se necesita este tipo de apoyo, aunque se haya logrado el financiamiento como aquí, incluso lo tenemos en el post que está mencionado, de lo que consiguieron a través de Kickstarter, pero obviamente todo apoyo extra, principalmente económico, se puede agradecer, y bueno, a María, a ti si te quieren contactar, más fácil en Instagram.com, diagonal, María Sevilla. Y Román, a ti, pues contigo eres de la banda, te encuentran en un chorro de medios, en Estación Geek, por ejemplo, con podcast, videos, audios, shows con títeres, y en Twitter estás como marcador cero cero, pero también nos estabas hablando de una película, ¿verdad? Sí, justamente la película que produje, One Taxi Ride, ahorita continúa nuestro recorrido festivalero, voy a estar yo en Los Ángeles este viernes, pero si alguien en Los Ángeles nos escucha, pues por favor vengan, vamos a estar en el legendario teatro chino, donde se estrenó Star Wars en 1977, por si no saben. Entonces, también vamos a estar en Guayaquil, en Ecuador, vamos a estar en Lisbón, en octubre vamos a estar en Victoria, Claire, Seattle, Nueva York, vamos a estar en Morelia, curiosamente no vamos a estar en Morelia, como parte del Festival Internacional de Cine de Morelia, pero vamos a estar parte de este nuevo festival, que se llama Quorum, que es un festival independiente de cine de diversidad sexual, y género, que está durante las mismas fechas del festival, o sea, que funge como paralelo, entonces si andan allá, pues aprovechen para no solo ver las películas de Alfombra Roja, sino vengan a ver Taxi, y también el próximo mes, en octubre voy a estar en Sabana, también nos invitaron, o sea, qué chidos son los festivales internacionales, que te pagan todo, está increíble, entonces voy a estar allá en Sabana, presentando la película, a ver cómo lo recibe allá en tierra de Trump, esperemos que, muy bien, y mi cara, y habrán notado que mi expresión no fue nada, este, nada, nada sutil, cuando mencionaste acerca de Morelia, en las mismas fechas del festival, porque tenemos gente que hace presentaciones, por ejemplo, en Guadalajara, en las mismas fechas del festival de Guadalajara, y tratan de truquear a la prensa, para que digan, nuestra película está en las mismas fechas, en un cine cercano, y en realidad estás exhibiendo mierda, como Wadafuck o otras cosas, sé que no es el caso de ustedes, pero lo peor que pueden hacer, es competir con un festival, que tiene todas las luminarias, tratándole de robar parte de la audiencia, fail, consígueme los nombres, Román, por favor, de los que están organizando ese festival, los vamos a interrogar aquí, es más, nada más por ellos, voy a ir a Morelia, a interrogarles, y preguntarles qué onda, si quieren sabotear al otro festival, no hay problema, pero ahí sí no, para saber qué onda, con esas programaciones de fecha, porque tienen enero, en enero no hay festivales, ¿por qué no lo hacen en esas fechas, carajo? Pero bueno, después de mi queja amarga, recuerden que este programa, es apoyado precisamente por gente como ustedes, por gente como María, por gente como Román, y tenemos en Churros y Palomitas, nosotros no podemos presumir, como Díez Martínez, que tenemos 758,524 patrons, sin embargo, la gente que nos está apoyando, lo hace con la mejor de las ganas, con la mejor de las disposiciones, y gracias a ese apoyo que tenemos, no sé si vieron, pero tuvimos cobertura, del Festival Internacional de Cine de Toronto, ahí tenemos a nuestro enviado especial, Jaime Rosales, presumiendo precisamente su playera, del Toronto International Film Festival, no, un momento es del Toronto International Film Festival, playera que pueden obtener ustedes, si están en el nivel más alto aquí concretamente, y no solo eso, tenemos distintos programas, la última entrevista la tuvimos con Mark Russell, el cual tal vez ustedes no lo ubican, escritor de cómics, que ha sido nominado dos veces para Leisner, ganó un premio GLAAD, o sea, ganó como el Nobel de los cómics, ahí nomás para que se den un quemón, y tenemos distintas charlas con gente especializada, como es el caso del día de hoy, tanto con María como con Román, si le sobran unos centavitos, pueden apoyarnos directamente aquí, se pueden hacer donativos vía Paypal de una sola ocasión, o las suscripciones, que es lo más recomendable, y desde luego que con todo gusto se los aceptamos, y eso ayuda a que tengamos este y más programas, y con esto nos estamos despidiendo, María Román, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su experiencia, y desde luego gracias a todos los que nos están acompañando desde la pantalla, nos estaremos viendo creo que esta misma semana con otra transmisión, y bueno, yo soy Dan Campos, ella es María, él es Román, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Noches. Gracias. Gracias.